Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a continuar con los videos de Ex pareja, primera quincena de octubre. Te tocó a vos Géminis, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era el respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Sí, esta quincena sacamos tarot egipcio, rider y hoyo zen, vamos a sacar muchas hoyo, así que mucha mucha data para esta quincena, te recomiendo que veas el quincena en el video anterior, si todavía no lo viste te lo pincho acá arriba. Y si tú son luna, ascendente y Venus son Géminis, este video es para vos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien, desplegamos con Raider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Si me seguís por Facebook, bueno, si me encontraste en Facebook, seguime, dame like, que también subo contenido ahí. O también podés ingresar en mi Instagram, arroba, supernova y aún bajo tarot, que subo muchos interactivos con otros decks, como por ejemplo, hoy soy uno de gemas. No te lo pierdas, no te lo pierdas, compartir el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, Géminis. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien, vamos a sacar ahora un Yosem para cada pregunta. Así tenemos más data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Perfecto. Ok, Géminis, primera quincena de octubre. Vamos a ver qué podemos interpretar con todas estas cartas. Muy variadita la lectura, muy marcado el tiempo. Así que acá me parece que para los que se separaron hace poco, que son hasta los tres meses aproximadamente, tienen una lectura. Y para los que ya de tres meses en adelante, seis, un año, dos, tres, el tiempo es otra. Pero bueno, la vamos a explicar las dos. Bien. Ok, Géminis. En cuanto a los sentimientos, antes te voy a decir los signos fuertemente involucrados. Bien. Mucho signo de fuego. Estoy viendo acá el signo de Sagi, Aries, Scorpio, el signo de Virgo, el signo de Pisces. Bueno, esos serían los signos que veo. Leo. Leo también. Si tu ex es de estos signos, una súper conexión. Y si, bueno, claramente con que seas Géminis ya, esta lectura es para vos, ¿ok? Bien. Vamos a empezar con los sentimientos. Ok. Como arcano mayor egipcio, me sale el arcano mayor de la fragilidad, que es la torre. Acompañado del nueve de copas, el ocho de espadas, sota de oros, la totalidad y la curación. Bien. Bueno, fuertemente el mensaje que veo es que esta persona, tu ex, está pasando por una etapa de sanidad interior, ¿sí? De depuración. Me sale mucho sobre una persona que aceptó las reglas y está actuando conforme a ellas. A ver, déjame explicarte. Si le dijiste que no querías que sea más parte de tu vida, lo está haciendo. No es más parte de tu vida, ¿sí? Si le dijiste que te dé un tiempo, está esperando, está acatando tus órdenes, podría decirte, ¿sí? Y veo que esto generó dolor, incomodidad, fragilidad. Para muchos ex, quizás, este tiempo fue un tiempo vulnerable, un tiempo donde, bueno, uno claramente no logró atravesar la situación, está atravesándola, ¿sí? También se ve mucho sobre no estar de acuerdo con la decisión que se tomó, sobre entender, pero no ver como algo definitorio. A ver, ¿cómo podría ser? Creo que es un corazón herido, ¿sí? El 9 de copas invertido me habla de esta persona que está dejando ir sus sentimientos, los que tenga por vos y está derramando sus emociones porque siente que de tu parte no hay reciprocidad o quizás, bueno, como dije al principio, está acatando órdenes, ¿sí? Así que, bueno, por eso mismo quiero partir la lectura en dos, creo que sí, te separaste hace poco, que es un tema de que pasa un poco de agua bajo el puente, ¿sí? Es agua que limpia, que cura, que sana. Porque eso es lo que este ex está atravesando, sanidad interior en este momento. Y hay veces que esa sanidad uno lo tiene que vivir estando solo o sola, como somos individuos, individuales. Pero bueno, se ve que más allá de todo, puso manos a la obra y que si vos le pediste que cambie en alguna situación o lo que fuese, lo está siguiendo a rajatabla, ¿sí? En cuanto a los pensas, bueno, bueno, o sea, quiero darte un cierre en los sentimientos, Géminis entendió que lo de ustedes terminó, ¿ok? Bien. En cuanto a los pensamientos, acá la cosa cambia un poco, ¿sí? Porque me sale la carta de la emperatriz, el mago invertido, el seis de oros invertido, el dos de basto. Con la carta del extraño y la fuente. La fuente es una carta que habla mucho sobre ir hacia, bueno, esta no se quiere mover. Ir hacia la fuente de la situación. Encontrar la raíz del problema. Buscar esa solución y seguir adelante, ¿sí? Creo que esta persona está poniendo manos a la obra de una manera ardua, pero te extraña muchísimo. Te extraña mucho. Mira el pasado. Más allá de lo material, que se ve que está muy presente acá el tema material. Acá se ve una persona que está mirando hacia el agua. El agua son las emociones, los sentimientos. Y bueno, se ve que te extraña. Te extraña mucho. Y sale la carta del extraño, que es una persona que sabe que puede encontrarte, que puede buscarte, pero no se anima o quiere mantener el trato. Y la carta de la emperatriz, como arcano mayor, habla mucho sobre la creatividad, sobre el amor propio. Y mentalmente esta persona está en este momento muy enfocada en su vida, en su amor propio, en su curación, en su sanidad, en elevar su autoestima. Y bueno, claramente seguir adelante más allá de toda esta situación que le genera dolor a tu ex. No veo una persona que haya bajado los brazos consigo misma, todo lo contrario. Creo que en este momento su vida está teniendo como un, no sé, florecimiento, podría decir. Pero bueno, claramente acompañado con tristeza que le genera tu ausencia. ¿Sí? Bien. En cuanto a las acciones a futuro Géminis, me sale el haz de copas invertido, la reina de copas, el mundo, las posibilidades y el ermitaño. ¿Qué me dicen estas cartas? El ermitaño o la eremita de los arcanos mayores, me habla sobre una persona que sigue su camino de evolución, sola o solo. El mundo me habla sobre una persona que tiene el mundo en sus manos, pero en este momento se refugia con sus íntimos. Porque claramente está pasando por, podría decir, duelo. Reina de copas, eso es lo que vos sos para esta persona. Su reina de los sentimientos, de las emociones. Y bueno, está aprendiendo a dejar ir esos sentimientos. Porque claramente esta persona, por más que quisiera un inicio de relación y un inicio de transmisión de sentimientos, las cartas han invertido. Así que creo que está dejando ir sus emociones porque no le queda otra. No le queda otra porque, bueno, siente que de tu parte claramente hay una pared. Una pared que lleva la bandera de la torre. Géminis, si te separaste hace poco en las acciones, veo que es muy probable que esta quincena, por lo menos, sea muy reflexiva. Muy claramente de evolución interna, individual. Así que no creo que tengas mucha conexión. Creo que esta es una quincena de sanidad y de aprendizaje. Si ya hace mucho tiempo que te separaste, Géminis, me sale la parte de las posibilidades. Y esta carta me habla sobre ver nuevos horizontes. Encontrar nuevos caminos. Así que es muy probable que haya un nuevo camino de comunicación con tu ex que no conoces, pero que estés muy despierta y muy abierta y atento o atenta o abierto a la intuición y encuentres ese camino de comunicación donde puedan conectar claramente. Así que, bueno, para un porcentaje es muy probable que tengan, no sé, un me gusta o que le vean las historias o un, no sé, algo así sutil, ¿sí? También podría ser. Pero lo que es acción de llamar, hablar, nos vemos, nos reconciliamos, eso no salió para esta quincena, Géminis. Vamos a ver qué onda la quincena que viene. Te recomiendo que actives la campanita. Si YouTube te dice, ni bien, subo ese video. Si todavía no te suscribiste a mi canal Hacela Hora, activá esa campanita y dame tu apoyo con tu like. Te recomiendo que también dejes, no, te recomiendo no, te invito a que dejes tu comentario si conectaste con mi lectura. Me encanta leer lo que me escriben. Y bueno, vamos a ver qué onda la quincena que viene a Géminis. Te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video de expareja que, bueno, ya directamente en la segunda quincena. Nos vemos, Géminis. Hasta luego.